Bueno, ustedes podrán decirme y con razón, si la arquitectura y el arte neoclásico están parecidos al clásico, al antiguo, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta en un examen, dirá el alumno práctico, la diferencia entre un edificio clásico y uno neoclásico? Y sí, a veces cuesta porque el neoclasicismo es mucho más fiel a la antigüedad que el renacimiento. El renacimiento se permitía, vieron que la arquitectura renacentista tiene componentes clásicos, pero es mucho más imaginativo. El neoclasicismo es menos imaginativo, por eso nos cuesta diferenciarlo. Yo les voy a dar algunas pistas muy básicas. Primero, en general, el edificio neoclásico no tiene refinamientos ópticos, por lo tanto nos va a parecer mucho más pesado. ¿Se acuerdan los refinamientos ópticos del Partenón? Que uno los puede apreciar con instrumentos de medición muy precisos, si no es difícil de darse cuenta. Entonces muchas veces hacían edificios que imitaban a la antigüedad clásica, pero sin esos refinamientos. Por eso, eso es como la receta de tu abuela, que a vos no te sale igual, porque hay aspectos sutiles en el arte, o en cualquier disciplina, que si no los tomamos en cuenta no nos sale igual. Y esa es la diferencia entre la arquitectura neoclásica y la clásica. Bueno, otro aspecto importante, que hay grandes espacios interiores en la arquitectura neoclásica, mientras que en la arquitectura griega, acuérdense que el templo servía para alojar la estatua de la divinidad, por lo tanto ya hay otra escala y el espacio interior no es tan amplio. Otra cuestión, que no es menor, que en un templo griego, todo lo que ves de mármol es estructuralmente de mármol, o sea que la decoración forma parte de la estructura. Ustedes van a ver que muchos edificios neoclásicos, tal vez estén hechos de ladrillo, de hormigón, y después están revestidos en materiales preciosos, o ese ni siquiera, están simplemente revocados. La otra vez estaba observando una parte del propileo del cementerio de la Chacarita, que se está deteriorando en una parte, y se ve que las columnas dóricas son de ladrillo, porque se cayó el revoque, no son de mármol, de tantas canteras que hay en Grecia. Bueno, entonces la ornamentación es decorativa, superficial, y la escala ya es una escala propia de la revolución industrial, otra escala mayor. Yo puse ministerial porque muchos edificios neoclásicos cumplían funciones burocráticas administrativas en las nuevas repúblicas. Entonces no es la escala humana de la antigua Grecia. Tampoco se integran al paisaje con tanta plenitud, sino que en general el edificio neoclásico tiene una presencia en la ciudad. Del mismo modo que ya dijimos que no usa materiales nobles, sino materiales más prácticos, propios de la revolución industrial, que se hacen directamente de monocromos, porque creían que la escultura y la arquitectura antigua era de un solo color, después se descubrió que era policromada, que era una policromía perdida, y más que armonioso, nos da idea de pesadez, al faltarle estos refinamientos ópticos. Entonces, bueno, también la finalidad no era una finalidad religiosa como en el templo griego, sino burocrática. Esto, digamos, es una comparación que espero que les ayude. No estamos haciendo comparaciones antitéticas, opuestas, como entre rococó y neoclásicismo. Acá lo que estamos viendo es cómo diferenciar dos periodos que nos parecen tan similares, a pesar de que hay dos mil y pico de años de diferencia entre uno y otro. Eso es lo que les quise denotar con este cuadro comparativo. Gracias. 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 Gracias.